Bien, hoy día es primero de marzo del año 2009. Estamos acá con toda la familia reunidos. Esta la gordita que se va a aplicar un caldo blanco como marca la ley. Caldo el lomo. Estamos acá con Charo, Charo. Hola, muchos éxitos más. Ahí está. 21 de este, feliz cumpleaños. Y aquí los sobrinos. Gracias. Vamos a meter un dicha lloro como marca la ley. Hola, señores, está comiendo su piel. Doble. Doble, está buenazo. Yumi, costillar. La señora Anilda Colombier. Costillar. Costillar. Hoy día es su cumpleaños. Hoy día es su cumpleaños, también dicho sea de paso. Estamos acá con Zayda. Se va a comer. Charme al chancho al cilindro, qué rico. Marquinhos. Estamos locos por tu santo, ¿eh? Gracias, brother. Gracias. Ahí está. Es un costillar, ¿no? Costillar, no. Comida de requipeño. A esto te asentraten en los cuatro. Con don Lalo, también. Que sea bendecido por tu cumpleaños y progreses en mi vida. Ahí está. Salud por tu nomástico. Gracias, gracias. De comer su pastel de papa. Y un servidor se va a meter también su triple. Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud.